Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz fin de semana, ando aquí en Ross, mis amigas, entré a una tienda nueva, porque vine de pata de perro a otros lugares, así que vine a la tiendita aquí, vean lo que me voy encontrando al puro entrón, tienen esta de 40 dolaritos, esta es la mochilita que les había mencionado, vean, del señor Carlito, con su gato, esta es de 50 dólares, la mochilita es así, en rojo, bien bella, oh vean, también tiene una crossbody pequeñita, qué hermosa, me gusta el color, 30 dólares por esta, esta otra, mis amigas, esta es como de tela, parece que trae su corra para hacerse crossbody, es así, está difícil enseñárselas, vean, porque no tiene, creo que trae un couch también aquí dentro, no, es un cierre, esta parece que dice que es de 40, y vean, acá tienen más, ay, qué bella, está chiquita, de 40 dolaritos, esta es la misma cosa que la que acabamos de ver, esta se las enseñé, creo que, ah, no, es diferente que la que les enseñé ayer, esta es de 70 dólares, vean, nada más, qué hermosura, es todo, y también me encantó esta, que es de 70, vean, aquí hay otra también diferente, 70 dólares por esta, tiene la sección para poner su celular, y es así con tarjetero ahí, muy bonita, esta creo que ya se las enseñó de 80, de 90, que es de la marca McForce, toda blanca, pequeñita, este es coral, pero es diferente, vean, como tejidita, de 70 dólares, precio original de ella era de 248 dolaritos, ay, Dios mío, 50 dólares por el pastelito de Karo en amarillo, muy bonito, qué es esto, oh, esta fue la seca que les enseñé el otro día, en otro video, Calvin, un rollito, ay, qué bonito, 60 dólares por él, y aquí tienen esto Aldo, de 30 dolaritos, tiene su cadenita aquí, vean, qué bonita, me encantó lo que encontramos en bolsas de más alta gama, así que vamos a ver qué sorpresa nos tienen las bolsas regulares, aquí está esta Sting Matters, de 33 dólares, y qué hermosa, una bolsa de fin de semana o de día, mis amigas, de lo que la quieran usar, 47 dólares, toda panda, listo, ahí está, para que vean que se doble y se desdobla, y no se maltrata, son muy duraderas, mis amigas, está una mochilita también muy bella, Jones of New York, en 22, y tienen otra aquí atrás, igual de la misma marca, de Jones of New York, me encantan, me encantan, pero a mí me encanta todo, tienen bolsitas regulares, está lo normal, 50 dólares por esta, que creo que ya la habíamos mirado, vamos a colgarla ahí, para poderles enseñar esa floreadota, que está ahí, de qué marca es, es Aldo, y es de 35 dólares, el amarillo por todas partes, ay, es una yes pequeñita, qué bonita, es así, un bello amarillo, correa crossbody, y es de 35 dólares, aquí tienen algo muy brillosito, que quiero ver qué es, es de 60 dólares, qué marca es, Steve Madden, por eso, precio original, vean, 168 dólares, es así de la parte de adentro, y tiene su cadenota ahí, correa crossbody, vean qué bonito color, está saliendo mucho este, ¿se acuerdan a Calvin's que les enseñé ayer? este es de 20 dólares, Steve Madden, cadenita así, correa así, ya se me acabaron las palabras, mis amigas, vean, una chica guay, plateadita, pequeñita, de 45 dólares, y es así, ay, ay, a ver, mis amigas, aquí veo algo más bonito, nada más que las bolsas están todas desacomodadas, que viene siendo, vamos a agacharnos aquí al piso, dejó a alguien unos brochecitos aquí para el cabello, vean qué bonitos, con sus perlitas en 4.50, esta es de 50 dólares, y la marca, tiene cierre enfrente, Ted Baker parece que dice, y aquí tienen esta otra de la marca Náutica, muy colorida, en 26 dólares, que es así, cierran la parte de arriba, y vean, un azul de la parte de adentro, creo que va a ser la cangurerita Steve Madden, ¿no? es de 25 dólares, no, es una bolsita, no es cangurera, Náutica, toda prendida en un rojo bello, 25 a 94 dólares por esa, cálmate bolsa, para de bailar, baile y baile la bolsita, ok, creo que ya solamente nos falta mirar lo que está aquí a la orilla, y terminamos las bolsas, qué bonita, yo no me canso de mirar bolsas, mis amigas, esta es de 30 dólares, de la marca Aldo, como acolchonadita, listo, ya agarré bien el celular, porque si no ahorita las tumbo a todas aquí, 28 dólares por esta, con su mascadita, la cadenita, qué bella, esta ya se las enseñé, creo que el día de ayer, y aquí tienen otra Aldo acolchonadita de 28, doble cierre, toda blanca, ¿se acuerdan de esta? pero creo que ayer se las enseñé en cafecito, esta es de 25 dólares, son las que tenían el espacio para el celular aquí dentro, creo que ahí se alcanza a mirar, es así, y aquí tienen una en beige, que es idéntica, la misma cosa, y esta igual que la verdecita que les enseñé, pero en azulito, de 20 dólares, 13 dólares por esa, veganas, en solamente 10, y vean aquí está, esta en blanco, la tienen en diferentes colores, azulito, verdecito, y luego la blanco, otra azulita, esta cuadradita, ya se me trabó la lengua, esta cuadradita, que está muy bella también, muy bonito todo mis amigas, me encantó lo que encontramos aquí en esta tienda, en este cuánto brillo, de la marca Aldo, por 20 dólares, ya, ganamos para este lado, a dónde creen que vamos, ay mis amigas, me da vergüenza enseñarles el cochinero que hay, muy bonita mercancía, pero hay mucho cochinero por todas partes, vean baby lease, de 35 dólares, soy de esas mamás, que cuando va a tener una visita, quiere tener la casa impecable, y me da vergüenza cuando llego a una tienda, y está un cochinero por todas partes, 19 dólares por esta, de Remington, aquí tienen esta, que es de 25 dólares, esta va a ser como pequeña, me imagino que como para viajar, de Remington también, parece que esta viene acompañada con la, la pequeña, pues el set completo, en 20 dólares, baby lease pearl, 40 dólares, miren que buenas son estas mis amigas, compré una pequeñita, para una cliente una vez, y terminamos teniendo que dejarla, y para no regresarla yo, me quedé con ella, se la di a mi niñita, como está pequeñita, la planchita, que bien alace el cabello, yo me lo alace con ella también, pero me acabo, de dar cuenta que no es una alaciadora, es para crimping texture iron, vean como es, como para hacerse el pelo, así como que le quedan holaditas a uno, holitas, holaditas, ustedes me entienden, y aquí está el cepillo, alaceador, de 23 dólares, listo, vamos a mirar zapatitos, a ver que nos encontramos, aquí en esta tienda, espero y encontremos bonitos zapatos, empezamos aquí, con estos taconcitos, en tamaño 9, de Steve Madden, son de 35 dólares, les voy a enseñar, lo que no hemos mirado por allá, por nuestros rumbos, por nuestro rancho, este es de 16 dólares, la marca es Enriport, y vean estos que hermosos, de 15 dólares, la marca es esa, que bello color mis amigas, estos parece que son en tamaño, no le encuentro el tamañito, por ninguna parte, ahí están los DKNY, que les enseñé ayer, en un navy blue, aquí tienen estos guías, de 26 dólares, son en 7 y medio, así de la parte trasera, así de enfrente, aquí veo otros, que están bonitos, son Vans, de 30 dólares, en tamaño 6, esos también están hermosos, 17 dólares, en 5 y medio, son estos coloridos, de la marca Aldo, 29.99, Michael Kores, en tamaño 6, de 50 dólares, están a buen, pero buen precio estos, marca Soda, 19 dólares, que también están muy bonitos estos, me imagino que se mirarían bien bonitos, con un vestidito en el verano, hasta también con unos pantaloncitos, Michael Kores, también, son en tamaño 5, si, creo, es tamaño de niña, 25 dólares, por este, vean qué bonito es el doradito, pero si nos quedan mis amigas, estos, marca Brooks, en 45 dólares, ya sé cuáles son estos, hay una niña con la que trabajo, que me dice que ella corría maratones, y dice que esos zapatos, son los mejores para correr, ven aquí están como los amarillos, estos son en tamaño 8, de 15 dólares, y aquí dejaron el vestido colgado, en solamente 10, hay que aprovechar ya, que lo dejaron ahí colgadito, a ver, Nine West, con brillitos, 6 y medio, 20 dólares, aquí están estos, en plateadito, de la marca Black Reve, en 15 dólares, Guess, Navy Blue, de 17, y algo rojo, Sun and Comfort, 18 dólares por ellas, esto ya se volvió pulos, zapatos y bolsas, vean, marca Soda, eran de 13, los tienen por 10, pero no le hace, no estoy renegando, ¿saben por qué? porque creo que nosotras las mujeres, son una de las cosas que más compramos, los zapatos y las bolsitas, en 7 y medio, de 18 dólares, la marca, es Top Moda, a ver, aquí tienen estos camuflajeados, que son Nine West, en 18 dólares, 24 dólares, en Report, ay, qué bellos, en 17, tienen hileras, hileras, hileras de zapatos, por todas partes, y estos doraditos, están preciosos, Rock and Candy, de 15 dólares, me encantan, están trenzaditos, y doraditos, están perfectos, otros doraditos, en 5 y medio, 23 dólares, marca en Report, Mark Fisher, en rosadito, 23 dólares, por estos, y ven estos catchers, que están aquí, qué colores, en tamaño 8, y estos, dice que son de, no se le alcanza, a distinguir el precio abajo, 30 dólares, 25 dólares, por estos botines, y la marca, es Indigo, qué bonitos, ¿verdad? Me llamaron la atención, esos, creo que ocupo, unas botitas yo, marcadidas, 37 dólares, por estos, y son en 9 y medio, otro color, que me llama la atención, 43 dólares, en 8 y medio, son Under Armour, Ralph Lauren, estos ya los habíamos mirado, pero en tamaño más pequeño, 30 dólares, por estos, mis amigas, esta tienda, está hasta al tope, de clientes, la verdad, yo creía que las tiendas, para mi rumbo, estaban ocupadas, no, esta está ocupada, pero también es fin de semana, así que, eso lo explica, otros zapatitos, son Wedges, de Ralph Lauren, miren qué bonitos, son de 30 dólares, qué bonitos, ¿verdad? el color muy veraniento, estos, pero creo que son de hombre, de 38 dólares, a no, son 37, de la marca Nike, en tamaño 12, o más de 40, pero también se me figuran, como que fueran de hombre, a ver si alcanzo, mira, no son de mujer, estos son de 9 y medio, y estos de la marca Jess, en tamaño 9, solamente 35 dólares, vean lo coloridos están, nada más que esto, creo que no sería buena idea, por esto, solo que vivan en un lugar así, donde no exista el polvo, o la tierra, o el lodo, apenas así, bueno mis amigas, creo que la hicimos al final, al último pasillo, de los zapatos, me gustó lo que encontré, en bolsas y en zapatos, la verdad, estuvo bien este viajecito, estos son de la marca Michael Kors, son tamaño de niña, ya los hemos comprado, como 20 y tantos dólares, es lo que cuestan, y vean aquí tienen estos, para cerrar con broche de oro, con algo súper colorido, 30 dólares, en tamaño 8, de la marca Jess, mis amigas, las dejo, voy a ir a grabar, otras secciones de la tienda, si les gusta algo de aquí, recuerden, búsquenme por el whatsapp, al 623, 332, 9674, y nos venimos de compras, ok, adiós, y nos venimos de compras,